Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Bueno, muchísimas gracias a todos a la última canción y nos vamos a despedir Habla otra noche de una fiesta insuperable Donde todos eran buenos años Se reían Poqueteaban desenvueldos mientras otros gastaban sin faltar Pero no No encontraba la sonrisa que se insertó Perdoname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin mi diablo En la puerta con la reina y su consorte regalando colonias en las indias Festejaba Y en el pico de su feo intentaban aceptar a unos esclavos Pero yo No encontraba la sonrisa que se insertó Perdoname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Con una suite Con una suite de alleras donde ríe Conviéramos Conviéramos La belleza de sus chicas que excitadas Me daban por orgullo Pero yo No encontraba la sonrisa que se insertó Perdoname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo ¡Suscríbete al canal!